Gracias, caballeros, reciban nuestro más cordial saludo. Nuestra Universidad, a las peruanas, liderada por el señor doctor Fidel Ramírez Prado, propunan la investigación y la mejor calidad académica en nuestros centros superiores de estudios. La Dirección Universitaria de Educación a Distancia, en su Facultad de Ciencias Empresariales, tiene mucho gusto de presentar a continuación la conferencia que ha de desarrollar en esta oportunidad el señor congresista de la República, Wilter Augusto Ruiz Silva. Tema de la conferencia, el capital humano en las empresas. Dándoles, por supuesto, la cordial bienvenida a todos los alumnos peruanos que nos ven a nivel nacional y especialísimamente a todos los alumnos de alas peruanas en el extranjero, a los amigos que nos ven en el Japón, en Europa, especialmente España, Italia, en los Estados Unidos y también, por supuesto, en Chile. Así que con ellos, mi más cordial bienvenida a estas charlas. Gracias, estimados alumnos, para mí es un gusto estar aquí en la Facultad de Ciencias Empresariales, de Educación a Distancia de la Universidad a las Peruanas, para iniciar un ciclo de varias conferencias, todas relacionadas al capital humano. Este capital humano que desde hace ya varias décadas se viene anunciando que es lo más valioso empresarialmente y que en las últimas décadas este capital humano ha venido siendo motivo de unas largas investigaciones, por supuesto relacionadas al principio, al principio, sobre cómo podían los trabajadores tener una mayor eficiencia para realizar los trabajos más sencillos. Desde Taylor, que hizo la gran división del trabajo, y por supuesto esa división del trabajo de la cual nos hablaba Adam Smith para poder producir unas agujas y unos alfileres, a lo largo de todas las décadas el capital humano siempre ha sido materia de estudio. Y así como en economía hace unas décadas los economistas estaban preocupados por una serie de variables económicas y sobre todo macroeconómicas para que las economías de los países pudieran superar sus déficits fiscales, sus déficits de cuenta corriente, sus déficits de balanza de pagos, etc. Estas variables económicas de la macroeconomía fueron pasando lentamente hacia las variables microeconómicas y cómo las empresas podían mejorar, por supuesto, sus estándares de producción, mejorar sus relaciones con los clientes, y aparece todo el marketing, cómo las microempresas podían mejorar, por supuesto, sus estados contables, etc. En ese marco de variables macroeconómicas y microeconómicas, en los últimos años aparece el capital humano desde varios ángulos de estudio. Está, por supuesto, el capital humano y la importancia de las empresas por formarlos, por educarlos, por invertir cada vez más en que los trabajadores, ejecutivos y funcionarios que llegan a la empresa puedan ser eficientes en un marco de productividad, en un marco de eficiencia, y buscando varias variables que estuvieron en el campo, fíjense, en el campo de la moral y de la ética y que ahora son incorporados como variables económicas. Y por eso en el capital humano está, por supuesto, como repito, desde el tema del darle herramientas para decidir más eficientemente, para darles capacitación y herramientas para tomar decisiones bajo presión, pero también está una parte importantísima que se viene estudiando en los últimos años relacionados al capital humano, que es las virtudes y la moralidad que tiene un empleado público, que tiene un empleado privado y que tiene en el fondo un empresario. Estas virtudes éticas y morales que estuvieron en el campo de la espiritualidad ahora son incorporadas a las variables económicas, a las variables contables y financieras. Porque, claro, ¿qué se dice ahora? Nadie quiere hacer negocios con un escrupuloso. Nadie quiere hacer negocios con un prontuariado. En un mundo globalizado, en un mundo donde las empresas constantemente están buscando posibilidades de inversión, y el Perú es uno de ellos, pero los países africanos es otro, y los países europeos y asiáticos son otros, una de las variables que ha entrado con mayor fuerza es el cultivo de las virtudes en una serie de trabajadores y empleados. Y por eso ahora se habla, por ejemplo, de la moral del mercado. Fíjense, ¿cómo lo han llevado un concepto tan espiritual al cuadrante cartesiano? A ser medido la moral de un país, por supuesto, la moral de una empresa, de sus ejecutivos y de sus funcionarios. Nadie haría, por ejemplo, negocios, creo que mi investidura me hace decir algunos nombres, pero creo que muy pocos van a hacer negocios con León Rubio, se acordarán de un empresario. Nadie va a hacer negocios con otro tipo de personas que sabe que no los va a llevar a una rentabilidad económica y financiera, a una rentabilidad social. Es posible que los lleven a unas rentabilidades financieras, pero ojo, esas rentabilidades financieras posiblemente terminen mal. Entonces, el capital humano dentro de este campo de virtudes, de laboriosidad, de fiabilidad, fíjense, de veracidad, es un tema importante ahora que se está estudiando. Y por eso las universidades se esfuerzan mucho en ese sentido humanista que deben de tener los futuros profesionales. Porque la tecnología, fíjense, la tecnología nos está ayudando a hacer muchos de los trabajos que en la década del 30, 40, 50, 60, 70 y 80 y parte del 90 se hacían. Y ahora es lo que tenemos aquí en el cerebro lo que le da la diferencia ante un trabajo. Y por supuesto, estas cualidades de las personas y sobre todo la gente que va a estar en administración tiene que tener muy presente porque la nueva organización como ustedes saben es horizontal. es un gerente y abajo casi todos iguales porque esas gerencias de control y mando y de autoridad así desde arriba el gerente general, 20 sugerencias y abajo directores y abajo ejecutivos, esos organigramas empresariales terminaron. por lo tanto la nueva administración que es muy horizontal casi todos tienen la misma formación académica, muchos tienen ya maestrías y doctorados, por lo tanto uno que va a liderar a un equipo de gente se encuentra que en su mismo departamento entre sus mismos ejecutivos hay gente preparada académicamente preparada intelectualmente por lo tanto la dirección fíjense la dirección y la y las órdenes son de diferente manera una cosa es como era en mi época cuando empecé a trabajar en la década del 80 que mi jefe había terminado con las justas la universidad y no tenía una maestría y no tenía un doctorado ahora no ahora uno dirige una empresa y se encuentra con gente que acaba de regresar de las principales universidades del mundo entonces el trato personal es otro ¿dónde se va a hacer la diferencia en los próximos años? en las virtudes de la persona en la honorabilidad y en la transparencia en la sinceridad ahí se va a hacer la diferencia porque hace unas décadas ¿cuál era la diferencia? soy licenciado soy ingeniero y mandaba gente que con ajustes había terminado la universidad ahora no ahora uno llega a un cargo ejecutivo y entre sus principales ejecutivos hay gente con maestrías y doctorados a las cuales uno tiene que dirigirles y la dirección tiene que ser diferente ya no es esa dirección de control y mando eso para el 70 el 80 por eso la importancia de la educación por eso la importancia de educarse y ustedes queridos alumnos que me escuchan por supuesto que tienen que aprovechar y sobre todo los jóvenes los jóvenes porque es un mundo competitivo miren la economía libre de mercado es buena soy uno de los grandes defensores pero tiene un feo defecto que es inhumano y es inhumana ¿saben con quién? con la gente que no hace un esfuerzo diario y se queda en la mediocridad con la gente que no hace un esfuerzo diario para ser perseverante y se contenta con su 11 su 12 su 13 eso no esa gente no va a tener cabida en los grandes en las grandes ligas empresariales y uno tiene que estudiar prepararse para estar en las grandes ligas empresariales es como el jugador de fútbol jugador de fútbol que se apasiona con el fútbol no quiere estar jugando pues en el Suyana en el Bolognesi no en el Juan Auris no el joven que está apasionado con el fútbol tiene que aspirar a estar por supuesto en la U el Cristal la alianza para ir al Boca o al River y de ahí ir al Manchester ir al Real Madrid porque si no esa mediocridad por falta muchas veces de formación nos puede ir ganando entonces eso va a ser tema también de futuras este charlas que iremos dando porque el talento fíjense el talento es algo que se cultiva antes se decía que uno nacía nacía pues gracias a Dios gracias a mi padre y a mi madre que me dio el talento ahora no el talento puede ser lentamente cultivado y uno adquiere destreza adquiere técnica y esa técnica y esa destreza con la constancia y la perseverancia puede uno terminar este con una inteligencia capaz de estar en las grandes ligas porque claro el capital humano tiene muchas aristas tiene muchos ángulos de estudio los teóricos de la inteligencia emocional nos hablan de la importancia del capital humano los partidos políticos nos hablan del capital humano en sus propuestas de cómo aumentar este presupuesto en educación por supuesto los ingenieros que fueron de los primeros en que nos hablaron de esta gran reingeniería administrativa capaz de superar este una serie de crisis muy bien y así por supuesto hablaremos más adelante con profundidad sobre la conciencia emocional que es lo importante de uno para reconocer sus propias emociones y sus propios defectos y ahí uno tiene que tener toda una fuerza interna para hacer lo que vengo repitiendo perseverante en nuestras acciones claro si uno tiene una conciencia emocional depresiva porque por X motivos es difícil que pueda salir adelante sobre todo todos aquellos que tienen siempre como pretexto siempre como pretexto dar una excusa fíjense hay un estudio que indica que es de los peruanos y de los bolivianos responder ante una pregunta siempre con un a ver entreguen María entrega tu trabajo no fíjese profesor que cuando venía la combi se se accidentó y ahí en la confusión no tuve mi trabajo a ver Juan por favor sal a exponer que te toca no fíjese profesor que ayer mi mamá se accidentó siempre estamos buscando un pretexto ante la falta siempre buscamos un pretexto y eso es muy típico de los peruanos y muy típico de los de un sector de Bolivia cuando tengan la suerte de estar viajando por el mundo se van a dar cuenta cuando alguien le pregunta hiciste tu trabajo tienes tu exposición no la tengo junto no la tengo disculpa pero nosotros inmediatamente damos la excusa pero claro nuestra conciencia emocional la trataremos a su debido momento tenemos que tener por supuesto confianza en uno mismo importante para poder trabajar en estas empresas transnacionales en estas empresas que van por el mundo porque eso es el futuro uno tiene que ser un ciudadano del mundo prepararse para estar en las grandes ligas no hay que achicarse y esta confianza en uno mismo lo lleva por supuesto a tener un fuerte sentido de lo que valemos y de nuestras capacidades y las capacidades de lo que valemos solo nos da vuelvo a repetir esta perseverancia esta constancia en estarnos preparando y esto nos va a llevar por supuesto a un autodominio este autodominio nos indica un manejo en el control de nuestras emociones y de nuestros impulsos los jóvenes que acuden a gabinetes de crisis jóvenes graduados que van a las empresas a un pequeño directorio y a una pequeña comisión o a un pequeño debate para solucionar muchas veces muchas veces se quedan callados porque claro no saben cómo intervenir no tienen la frase no tienen el concepto y muchas veces se pierde la oportunidad cuando uno está empezando a trabajar que lo lleve el jefe a un directorio y no puede participar porque no tiene este autodominio de sus emociones entonces uno tiene que prepararse para que cuando como se decía antiguamente cuando la abuelita decía cuando la virgen te toque la puerta salgas porque lo peor que te puede pasar es que el jefe te lleve a un directorio te lleve a un gabinete de crisis te lleve a una reunión donde se van a decidir cosas y te pida su opinión y tú por los nervios por no saber qué decir te quedas callado no hay que chuparse pero para eso se necesita de un autodominio de un manejo del control las emociones y los impulsos por supuesto hay que tener también una constante innovación y adaptabilidad es decir hay que estar en constante proceso de lectura en constante proceso de saber por dónde van las nuevas tendencias yo les voy a comentar a los alumnos que me ven una de las cosas que leí casi a los 20 años una novela de Milán Kundera uno de los personajes de la insoportable de la edad del ser ahí decía que un joven de 27 años empezaba a estudiar otra cosa diferente a lo que había estudiado porque se estaba preparando dónde iba a trabajar en los próximos cinco años entonces ya que tengo un buen trabajo ahora estudio en paralelo a mi buen trabajo porque ya me veo trabajando en tal área y en tal área y uno tiene que tener una predisposición para la innovación y la adaptabilidad porque el mercado laboral peruano en la década del 80 sufrió una enorme crisis cuando vino toda la modernidad de las privatizaciones cuando vino toda la modernidad de enganchar nuestra economía en el mundo ¿qué pasó? funcionarios y ejecutivos que habían hecho lo mismo durante 20 25 años llegó un momento en que no pudieron engancharse en el mercado laboral que ya era exigente y ahora lo es mucho más exigente exigencia que necesita constantemente capacitación el nivel de secretarias ahora dos idiomas una secretaria de cierto nivel no la contratan si no sabe inglés ahora si sabe inglés y francés mucho mejor entonces la constante capacitación para enriquecer este capital humano en las en las empresas es de enorme trascendencia y por supuesto hay que tener un afán de triunfo pero no pues ese afán de triunfo este que lleva a ser deshonesto que lleva a ser cruel no eso no tiene que tener un afán de triunfo lleno de virtudes y de honorabilidad entonces a lo largo de estos estas charlas que empezamos ahora he hecho una introducción de lo importante que es el capital humano porque como les digo y les repito no hay que considerar el trabajo como un castigo el trabajo no es un castigo es una virtud y uno tiene que ser perseverante constante les cuento la anécdota de un viejo político peruano que decía en la década del 60 y 70 se encuentran dos personas un inglés y un peruano y al inglés le preguntan ¿cómo estás? ¿cómo te va? muy bien trabajando y al peruano cuando le preguntan le dicen ¿y Miguel? ¿cómo te va? ahí pues hermano fregado trabajando trabajando no cuando uno trabaja hay que decir estoy bien estoy trabajando no hay que considerar el trabajo como un castigo sino todo lo contrario una bendición es el esfuerzo es la coronación de esta enorme capacitación que ustedes tienen y por supuesto este capital humano que cada vez se va optimizando y mejorando las productividades son los que al final nos van a seguir llenando de posibles satisfacciones no solamente familiares sino también para el país así que yo termino con esta gran introducción de lo que es el capital humano en las futuras presentaciones iremos dando temas específicos viene una charla sobre la responsabilidad social de las empresas viene una charla también sobre la moral del mercado laboral y por supuesto una serie de sugerencias y recomendaciones para ser cada vez más competitivos tener éxito en este mercado globalizado económico pero sobre todo tener éxito como persona que es el fin último al cual debemos acceder muchas gracias gracias gracias